En zona rural de Sabana de Torres Verá Cristales, la Y, la comunidad reclama de una firma contratista de la industria del petróleo el cumplimiento del arreglo de vías acordado en el año 2018. La Presidenta de la Junta de Acción Comunal de la Vereda, Benidlanao, así lo expresa. Aquí estamos en inconformidad, pues porque Petro Santander no nos ha cumplido un compromiso que ha impactado con las comunidades, que está la emulsión de la vía. Ahora, estaba este proyecto para el 2018, estamos en el 2021 y no se ha cumplido. Ellos se comprometieron que fuera con la maquinaria la gobernación o no, iban a hacer la emulsión en este trimestre. Y lo que están haciendo, la verdad no me parece justo, porque está pisoteando la comunidad. Exigimos a Petro Santander que ya es hora que nos respondan por este proyecto. Le hemos tenido paciencia. La comunidad reclama la actuación de las autoridades de Sabana de Torres ante el incumplimiento de la firma con el arreglo de esta vía. Por favor, echen la emulsión a estas vías, porque esto nos está afectando bastante. Yo personalmente tengo problemas de pulmón y este polvero me está acabando de matar. Así es de que todos, por favor, este clamor que le estamos necesitando a la empresa Petro Santander, de que por favor coloque la mirada en estas vías. La firma asegura que se encuentra adelantando trabajos de mejoramiento vial en Sabana de Torres, pero que está a la espera de la vinculación de la administración local para tener unos trabajos de mayor impacto. La firma asegura que se encuentra adelantando trabajos de mejoramiento vial en Sabana de Torres,